Un joven de 26 años de edad identificado como Faber Barraza ha sido asesinado en el sector de Zapo Escondido, cerca del barrio Minas del Paraíso, por desconocidos que le dispararon con arma de fuego. Los hechos tuvieron lugar hace pocas horas y han generado consternación en la comunidad. Faber Barraza recibió dos impactos de arma de fuego, lo que le causó la muerte en el lugar de los hechos. Una de las hipótesis que se maneja en el lugar es que el hombre trató de ingresar a una casa del sector para hurtar elementos cuando fue sorprendido por los dueños del inmueble quienes, en defensa de su propiedad, disparan contra el hombre. A esta hora, las autoridades de policía se encuentran en el sitio para revisar las pesquisas correspondientes y tratar de esclarecer los móviles del hecho. La comunidad de Barranca Bermeja ha expresado su preocupación ante la creciente ola de violencia en la ciudad. En el sector de Zapo Escondido, del distrito de Barranca Bermeja, en horas de la tarde, somos informados por parte de la comunidad sobre la posible lesión que habría sufrido una persona producto de un arma de fuego. Nuestras unidades policiales llegan al lugar de los hechos y encuentran ya un cuerpo sin vida. Posiblemente los hechos se encuentran relacionados con un intento aburto a residencia que se habría dado en el sector. Nuestras unidades de policía judicial e inteligencia se encuentran recolectando el material probatorio para el esclarecimiento de los hechos. Agradecemos a la comunidad que tenga información, que se comunique con nuestras líneas de atención telefónica. Este nuevo caso de homicidio se suma a los otros 20 que han registrado en este año en diferentes sectores de la ciudad. La investigación sobre el asesinato de Faber Barrasa continúa en desarrollo y se espera que se esclarezcan los detalles en los próximos días. Gracias.